El concejal Laurentino Estrella Chan realiza un plantón en el Palacio Municipal de Otompe Blanco con exigencia de paquetes escolares a niños de 11 comunidades rurales con alta marginación, aunque la comuna argumenta que no ha podido cubrir el compromiso por la falta de liquidez económica. Estrella Chan exige 250 kits, cada uno de ellos por un monto de mil pesos consistentes en útiles escolares para niños de 16 escuelas de 11 poblaciones de Otompe Blanco. Aunque el pasado 15 de enero solamente se entregó 45 paquetes, quedando pendiente 205 por una cantidad de 205 mil pesos, pero hasta la fecha no han sido cubiertos y lo más lamentable es que se desconoce el paradero del dinero retenido. Por ello, realiza desde hoy un plantón en el Palacio Municipal y será el tiempo necesario hasta que se resuelva el tema.